Música No sé cuál termina en dónde, pe agua fría m'a pensado Se amó ayer con sangre de ese mamá Ayer agarrar manco a ti a hacer esas cosas a oír La y mi causa de en ti ve ese corazón lloran mí Las rectas de mi jaula son de oro y diamante Ese agua constante soy cualquiera de tu amor Ya estoy en posprisión pero digo más nada De gente se aclamaba Ramón tras de campar Música 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 Mi amorosa rosa te canto viviendo Música Música No quiero tu flor, tu querer Sin tu alma y honda pasión Música 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 Mi amorosa rosa de los ojos La voz es mariposa de colores mil Tus rabios, los besos afloran Soles, los cerezos que hablan de amor Cuando a tu lado no estoy Sueño te den ocho En mis venas ardientes es mar La zona sorpanda de tu amor Música Mi amorosa rosa te amo Te adoro esos maravillosos vidas al pasar Mi blanca paloma te busco Te llamo y en la bojona es tuyo al cantar Yo te di hace tiempo mi sed Y por el amarte de tu amor No quiero tu flor, tu querer Sin tu alma y honda pasión Música 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 Una noche tibia con luna de plata, una bella estrella me guiño al pasar, y ese caminante Pero en vino triste, desde aquella noche no puede olvidar Ope voivete, jarre a jara usé, adelante pare días, y siempre, tejirんín Ma nondoevoize hui van de puyira,台ase, corazó, cuatereño, cuy batel Andi y quem vyouseja macde Bible, cuy cerera, a la chaebe A comunda fueremo, co ibe , eba con umo cori che, coleo t considere ¡Gracias! 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 Música El rocío de la angustia baña íntegra mi alma Y tú lejos de mi lado gozarás mi vida calma Ambo ese es agua mía y tu amanecer Mas no importa no maldigo ni reñelo del destino Queizarán temer a épolvizar y amar a mí Valaré por ti se faría como un misero mendigo Se copéis ante maicones se mandó a temer Que usaré con ansias loca el sosiego a mi vida A casera fe ya no tener nada Solo así tendré la calma que me niegas tu querida De ña ña huirico feisa se hay cobrada Solo un zorro de esperanza pido al cielo en portilla Debe güepe hay que envolverte y hay que apretar Que la sombra del pasado sea de pie de mis días Que la sombra del pasado sea de pie de mis días Que la sombra del pasado sea de pie de mis días A ti mi flor mi gran amor quiero decirte Que eres mi luz mi corazón mi vida toda Quiero abrazarte y besar tu linda boca Sentir arder en tu querer mi vida loca Debe salto a saca pironosa A merenbe seré cobe oico temer Y antes se ve blanca rosa candorosa Oñan dibe cobe a perecha y cobe A merenbe seré cobe oico temer Y así se ve blanca rosa candorosa A merenbe seré cobe oico temer Se ve blanca el abrazo Descubranteión A merenbe seré cobe oico temer A merenbe seré cobe oico temer Y la sombra del pasado Antioquia Antioquia Sonbahce Y a merenbe seré cobe Anderenbe se le cobe o icoteme, y antes se ve blanca, rosa, candorosa, oñón dibe, cueve a pelle, ya icoteme. Música Música Y cactumo peisa, ñandero, camiñan, andes, pava, o mi cuirán, cuirán, nereza, se te vao pa' llen. Apego tú, tere, ñandero, ño, muare, mita, mico, ingueisa, cuirá, jator, y beba, y tú, pata, ñandereza, tu pepe, ae, coce, corazo, me ponta, dañanduba, y cacto, no, we, pende, lliva, aria, y me, mi, dire, ande, lloro, mi, vie, a, se te vao, irá, y te, te, bo, y a pura, lleno, ñandero, temaja, ojo, peguará. Música 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 Música